Un nuevo bloque aquí en la Puba del Metal, y ahora sí señores, tenemos a los Melodet. Melodet, bienvenidos a la Puba del Metal. Están acá, van a hacer un acústico. Expliquen un poco Melodet, ¿por qué Melodet? Presente ese nombre del colegio, antes que nada. Joaquín, yo soy uno de los guitarristas y el cantante. Después acá está Consu, al lado mío, cantante. Y Fer Pizarro, el único guitarrista en serio de la banda, digamos. Y el que no habla. Él habla con la guitarra, con las cuerdas. El habla mío. Ahí te pusieron un mic, así que no. Como intimándose. Y Melodet, Melodet nació con un experimento entre Consu y yo, nos conocíamos ya de la facultad. Después se sumó Fer, y le puso más magia a la banda. Y el nombre en sí, mirá, a último momento eso nos ocurrió, porque estábamos luchando con nombres para la banda, no se nos ocurría nada copado. Y al principio nos llamábamos Acústides, pero la verdad que Navarro fue un carajo, eso nos llamaba malísimo. Está acá malísimo, ¿verdad? Y aparte que ya te dice lo que es más. Sí, eso sí. No deja lugar a la sorpresa, ¿viste? Olvidate. Entonces Melodet estará como un poquito más pegadizo, aunque sea como nombre, ¿no? Y quedó Melodet. Sí, cuando él tiró ese nombre yo dije sí. ¿Te gustó Melodet? Esta es la que va. Nada, Acústides y Derecho del Fracaso. Cambiamos, cambiamos. Aparte como melodía, muerte, o sea, muy bien la combinación, muy buen el término compuesto, muy bueno. ¿Cómo fue la primera vez que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer tema de Megadeth, ¿no? Pero en forma melódica, en forma acústica. Temas, por ejemplo, como Hollywood Wars, por ejemplo, en forma melódica. ¿Qué temas seleccionaron primero para arrancar? Bueno, ante todo nos empezamos a juntar con Consup, nos conocimos en la facultad y nos juntamos a tocar, sí, Megadeth, pero también bandas que nada que ver. Era un menjujes al principio de Offspring. Pero después nos dimos cuenta que Megadeth era la posta, que compartíamos la pasión por Megadeth. Y puntualmente lo melódico es porque nos juntamos a tocar cinta acústico. Sí. Y la verdad que Megadeth es una banda que también tiene el riff de la puta madre, solo de la puta madre. Sin dudas. Pero también hay un aspecto melódico muy importante. Mustaine no será un gran cantante, pero siempre tuvo un muy buen audio para las melodías. Exactamente. Y bueno, como que queremos rescatar justamente ese aspecto melódico que tal vez no se rescata muy seguido de Megadeth. Y bueno, eso, así nació. Y los primeros temas que empezamos a tocar son tal vez los más lentos, la época más lenta de Megadeth, de los noventa. Los más melódicos, más fáciles de hacer. Y después nos fuimos haciendo... Arriesgando. 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 Sí. Tiger Ritz. Sí, sí, sí. El primer lugar donde tocaron, así con este experimento, ¿dónde fue? En Livario. En Livario. Es un lugar por capital, por Palermo. ¿Qué fue? En el 2000... En el 2011, creo. En el 2011. Sí, sí. Llevamos bastante tiempo. En el 2011. Y teníamos ahí, teníamos un formato en vivo de 5, con batería abajo y todo. Pero nos dimos cuenta que nos gusta más la onda más íntima. No, con todo respeto... Último, último. Con todo respeto a ver. Último interactivo, ¿no? No, verdad. Es la parte que siempre fue los bateros. Y la vamos. No, no, un saludo a todos nuestros bateros, pero... En el último show vino de sorpresa. Sí, sí. Para todos, buena sorpresa. Para todos. Sí, sí. Hay un personaje ahí, está Iván, y bueno. No, se vino a Estados Unidos, ¿sabes? Increíble. Muy bueno. Y no, bueno, pero nos dimos cuenta que nos gustaba más el formato trío, acústico, melódico, más íntimo, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Y quedamos así? Qué bueno, chicos. Bueno, ¿qué temas tienen preparado acá para arrancar? Para arrancar, nada más. Para arrancar un tema de Countdown to Extinction, que se llama Countdown to Extinction. Excelente, temón. Señores, suena Meloded en vivo, aquí en la púa, del metal. A disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido todo? ¿La última fecha? Hace mucho no lo tocamos. Lo que me llama mucho la atención también es que tienen artes de tapas y seríamos totalmente diferente a lo que es Megalden, obviamente, lo que tiene Megalden, ¿no? Cuéntate un poco el tema del arte de tapas, ¿a quién se le ocurrió? ¿Qué es lo que quieren mostrar en ese arte de tapas? Los primeros 12 P's tenían arte de tapas hechos por nosotros y era una mierda, obviamente. ¡Gracias! Hasta que dijiste, bueno, yo buscó un diseñador. Sí, si ves la diferencia, decís... No, 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 abismal, por supuesto. Para los dos P's siguientes, contactamos a un diseñador gráfico que se llamaba Gonzalo Corcea. O se llama, supongo, ¿no sabes? No sabemos que fue de él. Desapareció. No sabemos que... Después para el disco siguiente... Le mandamos un saludo por las dudas. Sí, las dos. ¡Familia! Si está vivo... Si nada, familia, nuestras condolencias. Pero... Después para Symphony Distraction, que fue nuestro BP que hicimos unos covers de Countdown. Sí. Ahí el arte de tapa, que es excelente, es uno de los preferidos, me parece, de la gente en general. Lo hizo Zahida Tala, es un artista gráfico colombiano. Sí, por casualidad está escuchando. Un saludo. Dale. Este... Y después, nada, fuimos... Como que nos vamos contactando con gente. Les avisamos... Claro. Claro. Es tanta la emoción que quese. Claro, claro. No, el tema es que, claro, como nosotros hacemos todo esto a pulmón, no lo dije antes, pero nos pueden escuchar en Spotify, se pueden bajar los discos gratis en Facebook. Nos gusta Meloder. Es todo gratuito lo que hacemos. Así que no hay mucho presupuesto para controlar un diseñador gráfico y vamos contactándonos con gente que tiene nada que hacerlo a pulmón. Tal cual. Sin compensación económica siquiera, pero... Sí, con... Después ponemos... Claro. Como que difundimos, por supuesto. Ponemos el crédito de ellos, la página, el mail, lo que sea, como para que tengan difusión. Esa es la contraprestación nuestra, digamos, ¿no? Este... Y sí, con la verdad conseguimos... Hay gente talentosísima que nos permitió hacer su arte y nos consideramos privilegiados en ese sentido. Es parte importante porque tiene que llamar la atención. Claro, claro. Siempre... El arte de tapa siempre tiene que ver con la temática de los temas que tiene el EP o el disco. Eso hay que aclararlo también. Sí, sí, siempre. Todas las tapas tienen significado. Alguna relación tienen. Claro. Pero sí, sí, sí. El arte de tapa no... Para mí no tendríamos la presencia que hemos tenido hasta ahora. Es como que llama mucho la atención porque realmente hay gente muy grosa que nos prestó su arte y... Tuve una repercusión a nivel internacional, o sea, Mustey mismo, ¿se contactó con ustedes? ¿Vio esto? Dijo... No, Elefson. Con Elefson. Con Elefson. Ah, muy bueno. Qué bien. No. Con Elefson, sí. Exactamente. Elefson. Este... Que... Se correspondió con Consu, ¿no? Sí. Es amiga de Elefson, ¿no? Fui amiga de Elefson. Me reconoció. Mira qué grande. Veímos una fuga, una remera, sí. En Argentina, te decía Melo, se sacó una foto ahí. Qué bueno. Qué bueno. Y el Flaco nos difundió un par de veces por, no sé si Twitter o por donde. Sí. Muy buena onda, la verdad. Sí, subieron a la página de Megadeth en Facebook oficial, en el momento donde le damos la remera. Sí, está en YouTube ese. Ah, mirá. Está en el momento grabado porque salieron a firmar autógrafos del hotel y bueno, aprovechamos ahí. Tomei la foto. Y como todo suma, mencionamos también que a nuestro cover de Mecanics, creo que en Twitter, no sé dónde le dio me gusta. En Instagram. En Instagram. Ah, Dirk. Dirk. Barburen, ¿no? Sí. Barburen, exactamente. Así que no, Mustang por ahora no. Igual, Mustang, qué sé yo. No sabemos. Olvidate. Nunca, en verdad nunca esperamos llegar a Elefson, tampoco. Ah, pero él es una persona dada, aparte de Mustang y todo. Sí, sí, sí. Chicos, bueno, vamos con un tema más, antes de ir a la pauta publicitaria. Dale, sí. ¿Qué tienen para ahí? Eh, si quieren que nos despidemos, nos despidimos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No los guardamos por después. ¡Estás para acá! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No queremos imponerlo nada más. No, 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 para antes del tema de la pauta publicitaria, por eso. Eh, vamos con otro tema de Countdown to Extinction, ya que estamos, bueno, temáticos, con This Was My Life, este salió en el último EP, también es una especie de tema de amor, digamos, de perverso, de Mustang, así que, así que vamos con This Was My Life, the Countdown to Extinction, acá Melodet, en la púa del metal. ¡Nos vamos! 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 Sí, ¿qué decías, Fer? Sí, lo de primer piso fue, bravo Tocamos el primer piso bar ahí en Capital Y un ambiente caldeado y muy metalero Caldeado todo sentía su calor Ah, sí, ya sé Aparte el primer piso es un subsuelo A la gente de primer piso, por favor Que ponga un extractor o algo Porque es un calor informal Es vapor puro Es un vapor puro O sea, tendría que ser arriba en todo caso Porque arriba está más grande el ambiente Y es más Entra más frío, más fresco Estamos ahí, cagados de calor Abajo es una caldera No es una caldera, caldera en serio Tocamos temprano además Sí, nos convocaron por una fecha De alguna manera hay que difundir Si no tenés marketing atrás, hay que tocar o algo Pero nos trató bien la gente Al principio parecía que nos iban a rebolear algo Y después como que Pagamos derecho de piso, está bien, como corresponde Estaban tomando bandas al palo Tenemos nosotros tres banquetas Las acústicas, la pandereta La pandereta La pandereta La pandereta va a loco Melode Melode ¿Tiene sonografía o no? ¿Es sonografía? Sí ¿Banquetas? La pandereta Y la pandereta Y el huevo Y tiene un huevo Y el huevo No dos, uno solo La banda y huevo Ojo Ah, bien No, sí, estilo minimalista Minimalista Malísimo, perdón Terminó el programa, disculpame Vamos a un corte No No, no Estábamos hablando en serio Fede rata Fede rata Fede rata Lo que queremos rescatar nosotros Es que al principio teníamos un poco de No sé, sin miedo O vergüenza No, 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 no No, no, no No sabíamos cómo la gente iba a tomar el proyecto De acuerdo Porque es algo Fuera de lo común Sí Pero no es como reaccionaje El metalero suele ser Solíamos ser medios Mirá que yo Yo te lo digo por mí mismo Que yo a veces tengo miedo que arranque los inodoros Y gracias a Dios que cuando voy ni hay inodoros Y sorprende, viste Que te prestan atención Y además te prestan atención a veces cuando ves ese lugar más cabezoide, viste A veces es el que más sorprende Yo creo igual que el público de primer piso Creo que fue de los más copados Sí, sí, sí Que tuvimos Es verdad Terminamos cantando ¿Estás haciendo el calor? Sí, sí, sí Es importante Es importante No, es verdad Es importante Empezamos y yo no sabía Yo creo que es una propuesta buena ¿Qué es eso? Yo yo con correcía Ni ahí escuchaba nada Está buenísimo, la verdad Más allá, como te dije Haciendo homenaje a una gran banda como Megal Hacer el equipo experimento de estas cosas Está muy bueno Y encima que la gente La misma banda Lo haya tomado con Bien Nada de desprezo Ni nada de eso Así que Bienvenido sea Pero la gente la verdad es que en general Lo tomó y lo toma bien Algunos te dicen No me gusta pero está bien hecho Otros te dicen la femia Claro Es mejor Megad Te dicen Y bueno, obvio Es verdad Bueno, de hecho Me olvidé de decirlo Este día de Melod También germinó con los Amplad Que hizo Mega Desempar Que vinieron de acá En el Centro Cultural Recoleta En el 97, 98 Después en Plaza Francia Los que hizo en el hotel Claro Ya tiene una cultura Como bien decís vos De acústicos Y bueno Es muy bueno Estamos preparando Vamos a hacer un EP Ahora un EP nuevo Este año Vamos a sacar un con temas Rasting Piece exclusivamente Qué bueno Qué bueno Eso está un desafío eso Olvidate Quiero escuchar Me encantaría escuchar Angar 18 Angar 18 Me encantaría Igual por favor No nos pidas que toquemos Solo ahora Porque Se está cocinando Está crudo todo Claro Olvidate Ahora no va Pero este año Está en la inauguración No, claro Te vas a descomponer Pero este año Garantizado Melo Saca Rasting Piece Rasting Piece Wow El arte de etapa Va a ser algo similar A la que es Todas las temáticas Nuclear Todo Miren Mustaine Con el cuchillo Bueno El logo de Atomic Algo parecido Al logo de Atomic Con el Justo Radioactivo Auspicia Atomic Atomic Rasting Piece Muchas gracias Melo Cuando quieran volver Las puertas están abiertas Estaremos el 5 de mayo En el Inmergente Bar ¿No? Sí En el Inmergente Vamos a estar presente Nosotros Ahí Firme Junto a los Melo La verdad Que excelente El proyecto que tienen Vayan a verlo Porque es mortal Acá en vivo Se disfrutó muchísimo Saludos a los familiares También ¿Por qué no? Saludos a Ángel Un saludo a Caro También Un saludo muy especial Un saludo a Caro Que nos apoya mucho Al Batero Y al Batero Que también está vivo Todavía No sabemos Tom A Tom Sí Un abrazo Gente Un saludito Muchas gracias Esto fue la Pua del Metán Nos vamos con Tornado Of Soul Del Delfasté Sinfónica El Tornado Nos vemos el próximo lunes Slow Life To Heavy Metal